Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Another Crabs Treasure. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. Nos encontramos con nuestro cangrejo preferido y su mascota, el gran pececito del gran océano. Es ultra poderoso, ya lo sabéis. Y lo dejamos en una zona muy interesante. Estamos donde la corporación acaparazones, es decir, realmente esto es como... Pues bueno, está todo lleno de chatarra, aquí tiene cólera muerto, la verdad. Tiene cólera fatal, pero estos son los reinados de Roland, que es como nuestro enemigo final del juego, o eso parece. Y también pues tiene a su pinza derecha, que es el calamar al que ya nos enfrentamos en un combate y conseguimos bajarle hasta la mitad de la vida y huyó. O sea, no fue un combate a muerte, pero conseguimos derrotarle, ¿no? Que es lo que cuenta. Así que ahora vamos a avanzar porque yo creo que tenemos que estar cerca del siguiente gran combate. Así que como siempre chicos, aprovechad este momento para dejar un buen like al vídeo, que de esa forma apoyáis un montón la serie. Y en el capítulo anterior además aprendimos el ataque poderoso del puño mantis. ¡Pah! Y reviento a lo que dé, la verdad. Así que venga, estoy listo. Tengo el ataque sorpresa, algo legendario por ahí. Y este tío que está con los ojos poderosos. ¡Vale! Ataque sorpresa. ¡Me lo he cargado! ¡Me lo he cargado! ¡Mira la trampa que había aquí, tío! ¡Mira la trampa que estaban haciéndome! ¡Buenísima! ¡Perfecto! ¡Qué bien lo hemos hecho chicos! Hacemos limpieza absoluta, vamos a pillar todo nuestro botín. Anzuelo, 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 triple anzuelo. Y lo legendario, una espiral. Me aumento la carga de umami porque justo me faltaba solo una espiral para obtener el siguiente punto de umami. Ya tenemos seis, más el punto umami gratis que tengo con cada caparazón que pille. Guau, brutal, ¿eh? Me voy a llevar el dedal. El dedal al final es uno de los mejores caparazones defensivos del juego. Aunque esto es nuevo, ojo. Caja de pañuelos. ¡Qué! ¡Mira la trampa, tío! ¿Cómo le bloqueo? Le he humillado, tío. Le he humillado con el dedal. ¡Legendario! ¡Huevo de tiburón! El engendro de un depredador legendario. Utilízalo para reiniciar tus niveles o habilidades. Reinicio mis niveles o habilidades. Vale, ¿y la caja de pañuelos qué hace? ¡Bum! Purificar, limpia todos los efectos de estado negativos y cura ligeramente. A ver. ¿Cuánto cura esto? Pero si no me cura, ¿no? A lo mejor solo te cura cuando te envenenan o algo. ¿Lo pruebo? Voy a probarlo. A ver, veneno. Limpio. Me quito el veneno, pero yo no veo que me cure. Vale, sirve para quitarte el veneno y cosas, ¿no? Creo que me llevo el dedal. Sinceramente es que el dedal me parece muy, muy útil. De hecho, me estoy muriendo por alguna razón. Voy a curarme. Tengo la bomba explosiva por aquí también, el caparazón de bomba. Bueno, de momento voy con el dedal, que no sé lo que me va a venir por delante. Así que avancemos. Echemos un vistazo porque a lo mejor puedo pillar diamantes en alguna parte. Me va a aparecer algún monstruo en el agua 100%. Vale, aquí quien se esconde. ¡Oh! ¿Os acordáis de este, no? Le derrotamos al principio del juego, el de la guillotina. El de la guillotina, tío. Ha huerto, así que se escapó aquí. Lo derrumbo. Está muerto. ¡Al corazón! ¡Qué paliza le he dado ahora, tío! ¡Diente de tiburón plus! Los tiburones pierden hasta 40 de estas a la semana. Por lo que no son tan especiales. ¡40% de daño de ataque potenciado! Sube mi ataque al máximo el diente de tiburón. ¡Qué paliza le he dado, tío! Al primer jefecito del juego. Vale, me llevo esto. ¿Cuánto ataque tengo a todo esto? Tengo 36 de ataque. Con 40 podría llevar el tiburón. El diente de tiburón. Vale, quiero ver el diente de tiburón. ¿Cuánto me ocupa? Me ocupa 4 huecos. O sea, solo podría llevar esto, ¿no? Para tener 40% más de daño de ataque. Pero no podría llevar ni el pez, ni dos de resistencia. Bueno, tampoco es mala, ¿eh? A lo mejor debería de probarlo cuando tenga más ataque. Y aquí me dan, pues, poca cosa. Esto es el ataque sorpresa. Vale, imagino que tengo que ir por aquí. Imagino que tengo que ir por aquí. Ahí tengo algo azul en el veneno. Bastante raro. Y tengo un pedazo de jefe ahí, tío. ¡Un jefe macarra! Un cangrejo con cresta. ¿Y qué tiene de arma? Como una especie de martillo. Tengo que derrotarlo. Aquí pillamos esto. Anzuelo. Ah, vale. Es que todos los enemigos... Es como este, ¿no? Vale, el esquivo perfecto. Bueno, esquivo otra vez. Y ya lo mato. ¡Qué bien! ¿Qué me das? ¿Un clip? Wow, es que estoy en la base del enemigo, tío. Estoy en la base literal del enemigo. A ver si le doy el ataque mantis. Buah, no ha llegado el ataque mantis. Buah, me revienta. Tranquilo. Ñam, 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 Ñam. Ñam, 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 Ñam. ¡Cómo esquiva! Toma. ¡Vamos! Y este de la sombrilla... Con los ojos... ¡No me tires! No lo marques, no lo marques, que no vemos. Vale, creo que puedo subir por la red, a lo mejor. Me ha tirado, tío. Pues no, no voy a poder subir desde aquí. Le quería enganchar, tío. Tampoco llego. Vale, pues tengo que volver hasta donde estaba, por aquí. Y volver a subir. Me ha tirado, tío. Hay que tener cuidado porque no tengo curas. Estoy con cero curas. Y a ver, el combate del centro, la verdad que lo quiero hacer. Pero me gustaría primero pillar todos los tesoros que haya aquí arriba. Voy a cambiarme el caparazón. Ataque sorpresa. O sea, puede venirme bien para un combate rápido. Y a ver, eso sí, voy a intentar luchar. Por aquí. No me suelta. Vale, el pececito. Mira, el pececito se lo carga. Ataque sorpresa. ¡Para tu casa, hombre! Como vuela. ¿Qué me das? Otro clip. Y esto azul. Plomada. Ya tenía esto. ¿Qué es esto? Resorte. Con ataque sorpresa también. Tiene la misma defensa, pero pesa un poquito más, creo. ¿Qué tiene más vida? Tiene un poquito más de vida. Pero pesa un poquito más. Bueno. Aquí hay que correr. ¡Oh, le ha dado tiempo, tío! Se ha notado, ¿eh? Soy más lento, tío. Soy bastante más lento. Creo que me voy a cambiar de caparazón. La velocidad es muy importante, tío, para esquivar. Y otro aquí. ¡Vamos! Es que si les das el primer golpe ya no pueden hacer nada. Y si salgo aquí, ¿qué tengo? Era otra subida. Vale, algún caparazón, pero no veo objetos. Así que voy por este camino. Esto me lo llevo. Y continuemos. Algo escondido aquí. ¡Diamantitos! ¡Puño mantis! ¡Y al corazón! ¡Dios! Has flipado con mi ataque mantis, ¿eh? Has flipado. No se la esperaba. Buenísima. No puedo curarme, tío. No puedo curarme. ¿Ataque mantis? ¡Oh! Cuando... Es que encima le derriba, tío. Y me permite rematarlo. El ataque mantis es brutal. Otra vez me han tirado. Increíble, tío. Es brutal el ataque mantis. Allí tengo otro diamantito. Pues vamos a pillarlo, ¿no? Vamos a pillarlo. De una. Hay alguien allí. Creo que no... Ah, mira, ahí tengo casa. Aquí tengo teleport. Oh, eso es brutal. Así recupero mis curas y puedo luchar contra el jefe del centro. Con tu permiso. Me llevo esto. Vamos, ¿cuántos diamantes tengo? ¿Cuarenta y dos? Son poquitos. ¡Hola! He aquí el fango. En algún lugar del otro lado se encuentra nuestra tierra santa perdida. Tal vez algún día me aventure a cruzarlo yo mismo. Pero mejor no pensar en eso ahora. Así que quiere navegar, ¿no? Por todo el fango. Bueno, en el caso. Yo me piro... A por mi teleport. Y así aparte, si me mata, pues reaparezco aquí que estoy al lado. Anzuelo. Y activamos la corriente mágica. Ingresar. Vale, a ver, subir de nivel microplásticos. Me puedo subir algo. Tengo ataque once. Me voy a subir más el ataque porque quiero probar el ataque... O sea, el diente de tiburón, tío. Lo del cuarenta por ciento más de ataque. Lo quiero probar, pero necesito subirme tres niveles más de ataque. Hasta tener cuarenta. Cuarenta. Cuando tenga cuarenta lo podré utilizar y así lo probamos. Vale, ahora lo malo es que han reaparecido todos los enemigos. Por lo que, si quiero volver por donde ya he venido, estará todo plagado de cangrejitos. Así que la idea es meternos directos al combatito. Y eso voy a hacer. Anzuelo punzante por tres. ¿Qué tengo ahí? ¿Esta lata la he utilizado alguna vez? ¡El caparashock! Me lo llevo, tío. Caparashock. Contra jefe creo que es brutal. Le puedo electrocutar. Así que va a estar increíble. ¡Vámonos, no! ¡A la arena! Pillo esto. Pinza clip. Me estoy hinchando a microplásticos. Aunque todo esto lo tengo que vender. Pero estoy pillando muchísimos tesoros en esta zona. Ahí tengo un anzuelo. Que iba a decir, no sé para qué. Pues para esto, por si te caes, tío. Ah, vale, que aquí no hay nada. Ah, fantástico. ¿Dónde me deja esto? Envenenándome. Ahí está. Digo, ¿dónde me llevará este anzuelo? Pues nada, por si te caes. Y encima me ha envenenado, tío. Vale, tiene fácil solución. Iba a dormir, tío. Pero creo que no voy a dormir. No me ha quitado tanta vida, ¿no? Creo que me voy al combate de una. Vámonos con todo, chicos. A luchar contra este titán. Míralo. Es un martillo. ¡Toma! No le he electrocutado. ¡Vamos! Vale, dura poco la electrocutación, ¿eh? A ver si me ataca normal. Y ahora ataque mantis. Vale. Cuidado, cuidado. Triple ataque. No, madre mía. Me ha roto el escudo. Vale, se me regenera. Tengo que huir un poquito. Tengo que aprenderme los ataques que tiene. Atácame. Buena. Buah, tío, es que eso lo tengo que esquivar, sí o sí. Matis. Buah, si le meto golpe fuerte, lo derribo. No, no, no le he podido meter el ataque. Se ha librado de milagro, tío. De milagro, ¿eh? Vale, este primer combate. Poco más podemos hacer ya. Me rompe el caparazón. ¿Qué tengo aquí? Cositas, ¿no? Caparazón. Electrocuto, pero ahora sale pegando. Dos y el tortón. Salta. Es que tiene escudo. ¿Cómo? Le esquivaba, tío. Y de repente ha caído. O sea, ha sido algo muy raro, ¿no? Vale, media vida primer combate. No está nada mal, la verdad. No está nada mal. Vale. Pillamos nuestras cosas. Estamos a tope. Tengo que buscar el punto perfecto. Creo que le puedo entrar con... ¡Puño, mantis! No sé si le he dado. No creo que le haya hecho solo eso de daño, ¿no? Atácame. Vale. Eso es lo que no me tiene que golpear. El veneno. Buah, me ha envenenado. Vale, buena. Cuidado. ¡Puño, mantis! ¡Vamos! Y al corazón. Y ahora le reviento. Buenísima, ¿eh? ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡Vamos, ahora! Le estoy dando a una, tío. ¡Vamos! 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 Me rompió el caparazón. Le tengo prácticamente ya. ¡Vamos! 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 Creo que esto está hecho para que pueda subir por aquí. Y a ver hasta dónde me tengo que dirigir ahora después de haber vencido a esta bestia. ¡Hola! ¿Qué haces aquí? ¡Brilloso! ¡Querer! Hay algo ahí de legendario, seguro, ¿eh? Seguro que hay algo legendario. ¡Estáte quietecito! ¡Muere! Dame esto. Perfecto. ¿Cómo puedo llegar? Vale, tengo que avanzar hasta allí. Sí o sí. ¡Hasta luego! No me voy a tirar a por él, la verdad. Aquí es donde estaba antes. No, tío, me tira. Voy a pillar ese objeto brillante ya que está ahí, porque lo hemos visto antes y... Es raro que esté ahí, la verdad. Un clavo oxidado. Vamos a echar un vistazo desde esta montaña de chatarra. ¿Cómo puedo llegar a aquella parte? Pues simplemente caminando por aquí, ¿no? Una lapa. Ahí tengo otro objeto brillante. Un montón de enemigos. Un ganchito. Claro, pero allí... No sé cómo llegaré. Vamos a ver si es por aquí. Perfecto. Pinza clip y ese enemigo que hay que correr. ¡Cut! Que había trampa. Tío. Vale, vale, vale. No tengo más curas. Y este enemigo... ¡Muere! Casi me la lías, tío. Casi me la lía ese bicho. Vámonos, que tenemos un objetivo, ¿eh? Queremos llegar hasta el buzón. Ojo, que a lo mejor es desde aquí. Es que es desde aquí, ¿no? Pez grumo. Un pez muy redondo que prospera en condiciones fangosas. Menos 30% aumento de aflicción de los contaminantes. O sea, hace que me envenene mucho más difícil, ¿no? Tengo un 30% de resistencia. Hombre, para estas zonas donde hay tanto veneno no está mal. Pero creo que prefiero el pececito. No va a estar hecho esto para que pueda subir por aquí, tío. No va a estar hecho para que pueda subir. No. No está hecho para que suba. De hecho, me va a tirar. Me quedo pillado de verdad, tío. Tengo que salir de aquí. Voy a salir de aquí. Aunque sea desde aquí me va a matar, ¿no? Vale, me salvo. Y avanzo. Tengo que dar toda la vuelta. Avanzar por este camino peligroso para poder subir. Y luego ahí puedo activar la caña. Y entonces ya tendré el atajo. Pero hasta que no tenga el atajo... Un doble pececito fuera. Fantástico. Y diamantitos. Tenemos que ver bien todo lo que se esconde aquí. Va a haber muchos tesoros. Muchos enemigos. Me dan una curita ahí. Le he visto. No está mal. Se agradece. Ahora que no tengo nada. ¡Una ostra! Si tienes suerte encontrarás una perla dentro. Vale, tengo que centrarme en ese. Toma. Muerto. Y ahora a pillar objetos. Estrella de mar. Este pez aquí escondido por la cara. Muerto. ¿Esto qué es? ¿Esto es nuevo? Tiene esquirlas. Las esquirlas no están mal tampoco como caparazón. Me lo voy a llevar. Pillamos una cura. Podría haber más, la verdad. Y ahí tengo diamantes. Lo que pasa que es arriesgado pillarlos. Pero voy, ¿no? Si es que ¿para qué me la juego, tío? Por unos diamantitos. No me ataca, tío. Si me llega a atacar se moría solo. Como los otros dos pececitos. ¿Puedo pillarlo sin que se entere? Si se entera, eh. Si se entera. Hola. Adiós. Hola. Adiós. Hola. No. Tragar, 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 tragar. Adiós. Buenísima. Voy a por los otros diamantes. Ya que estoy... Que no salga ningún bicho, por favor. No, no quería usar esto. Vale, buen trabajo. Y me he dado cuenta que puedo utilizar esto para moverme. Mira, y ahora me lleva. A donde yo quiera. Pues yo quiero avanzar para allá, por donde iba, ¿no? Aquí me bajo. Estrella de mar plus. Según dicen, estas estrellas pueden concederte cualquier deseo que se te ocurra. Se equivocan. Más seis de vitalidad me da. Vale, y tengo que volver a donde yo estaba yendo. Porque hay que llegar hasta el buzón. Y para llegar hasta el buzón... Imagino que tengo que ir por aquí. Vale. Aquí vamos a pillar objeto. Perfecto. ¿Qué tenemos aquí? Una pinza clip. Y ahora, con este impulso... Hay un tío allí con un cubo de Rubik. Caparazón de cubo de Rubik. Tiene uno allí al fondo, ¿lo veis? Tengo que llegar. Es una corriente de viento, así que puedo subir. Vale, tengo que ascender por ahí. Pero tengo dos bestias. A las que enfrentarme primero. Una es esta. Patito de goma. Prefiero hacerle el bloqueo, la verdad. El counter. Toma. Counter, atácame. Ahí está. Y si me ataca, muere. ¡No! ¡Traga! ¡Que no cae con tus trampas! Muere. Buah, qué paliza le meto a este enemigo. Dame diamantitos. Gracias. Y me queda el otro enemigo. Es que las esquirlas son muy buenas. ¡Eh! Viene con todo. Garra. Pues te la llevas. Garra. Ahí está. Te la llevas. Garra. Te la llevas. Y ya estaría. Así se lucha. Vámonos. ¡Oh! ¡Qué guay! ¡Qué guay eso! Y mira el cubo de Rubik. ¡Hola, amigo! Por Neptuno, este lugar es un desastre. ¿Tú crees? Roland es el dueño, ¿no? No sé qué esperas. Ese tipo es un cretino. Bueno, no sé si iría tan lejos. No te lances a insultar a alguien solo porque tienes celos de sus habilidades comerciales. Me encantaría saber cuántas ciudades empresariales construiste. ¿De qué lado estás? Pensé que intentabas vencer a Roland en lo del tesoro. Correcto. Roland puede ser un visionario, pero se interpone entre mi botín y yo. Tendré que tenerlo en cuenta. Gracias por ponerme las patas en la arena, amigo. Mola tu caparazón, tío. ¡Hola! La difícil situación del cangrejo obrero. Nos toca la fibra sensible, ¿verdad? Todo este trabajo para extraer la basura del fondo marino y procesarla. Como el precioso vestido de polietileno que ves en mi precioso cuerpo. Casi te hace cuestionarte si todo vale la pena. ¡Casi! Vale, pues esto creo que no me sirve de nada al llegar hasta aquí. Aunque es verdad que hay un camino oculto en esta parte, ¿no? ¿Camino oculto? Cuidado, ¿eh? Efectivamente es un camino oculto, pero con peligros. Caja de cartón. Cortina de humo. Tu umami se convierte en una densa nube de tinta que hace que los enemigos te pierdan de vista. ¡Para ser un ninja! ¡Fum! Ya no saben dónde estoy, ¿no? ¡Fum! ¡Holo! Como si fuese un calamar. Y ya no saben dónde estoy. ¡Guau! Aquí hay muchas cositas, ¿eh? Enemigos poseídos. Una caña que tendré que llegar para pillar el atajo. Vale, chicos. Después de haber llegado hasta esta cueva, la cual tendremos que superar para llegar hasta el buzón y ver lo que se esconde ahí, pero seguramente algo legendario. Dejaremos este vídeo por aquí y en el siguiente continuamos. Espero que os haya gustado un montón. Como siempre, dejad un buen like al vídeo para apoyar a AnotherCraft's Treasure. Y si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Y activa la campanita importante para que YouTube te avise siempre de cuando suba vídeo. Yo, como siempre, Chequio, me despido y hasta el próximo vídeo.